Bien, Ismael Pérez Pabilla, nuevo presidente municipal, tomó protesta este pasado fin de semana donde el compromiso quedó establecido para trabajar en coordinación con todos. Hizo el llamado a regidores, también a sus funcionarios, para que puedan trabajar en beneficio de una ciudad que ya requiere un cambio. Se terminó una pesadilla que duró casi tres años o tres años, pero ahora hay un nuevo amanecer. Habrá, desde luego, muchas expectativas para que Meoqui tenga y logre un buen avance, un buen desarrollo ahora que el gobernador del estado anunció la instalación de la cervecería Genekem que empezará a funcionar a partir del año entrante, pero mientras tanto habrá que preparar, como lo dijo Ismael Pérez en su toba de protesta, de ver de qué manera vamos a enfrentar este fenómeno que va a venir y que es irremediable. El crecimiento de veras muy fuerte en Meoqui por la llegada de personas de diferentes partes del estado y de la república es ahí en donde tienen que tener las medidas adecuadas y como lo dijo el gobernador, el presidente municipal ya en funciones va a tener todo el apoyo para que todo pueda canalizarse de la manera más correcta.